Una más, una más baby, dedicada para ti, para ti baby, de Evie Green, de Evie Green, de Evie Green, la diva, pa' que tú veas. Ya yo me cansé, que me digan mentiras, no creo en un hombre que me venga a engañar, tú sabes que tú ya yo soy, y mi corazón yo te doy. Tú me dices, me dices que me quiere y me ama, que como yo nadie te rosa en tu cama, pero por qué tienes la marca en tu piel, ah, yeah. Es el lápiz de labio, explícame de dónde salió, porque esa no fui yo. Tanto cariño que te doy, acaricio tus cabellos y los besos que te doy, pero yo voy. Ahora tú me tienes que explicar, porque si yo te amo tanto tú me tienes que engañar y jurar. Mami, solo yo te quiero a ti, yo no tengo más ninguna, porque tú eres para mí, you're my queen. Eso yo no lo creo, tú te pones bien nervioso, yo te lo veo, papi explícame qué pasa, que nebuleo, yo presiento que lo nuestro se pone feo. Si me dices, me dices que me quiere y me ama, que como yo nadie te rosa en tu cama, pero por qué tienes la marca en tu piel, ah, yeah. Si me dices, mis amigas que te vieron en la disco, háblame claro, no te pases de listo, si yo me entero sé que vas a perder, ah, yeah. Espero que las noticias que vienen hasta a mí, todas sean positivas o tú lo vas a sentir. Pa' que no juegues con las mujeres y mucho menos con un corazón que te quiere, si para ti todo es juego y te entretiene. Hasta aquí llega lo nuestro y no te me alteres, no te quejes. Cuando no me vengas tú te vas a lamentar, de una vez te digo que tú te arrepentirás, no tendrás mis besos ni tampoco caricia, ni la forma en que lo muevo a las horas de bailar. Me dices, me dices que me quiere y me ama, que como yo nadie te rosa en tu cama, pero por qué tienes la marca en tu piel, ah, yeah. Si me dices, mis amigas que te vieron en la disco, háblame claro, no te pases de listo, si yo me entero sé que vas a perder, ah, yeah, 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 yeah. Este reggaetón de la guillaera, no mata el corillo pa' que enciendan, te canto los machos con su prenda, las mujeres también sueltas. No, es el reggaetón de la guillaera, no mata el corillo pa' que enciendan, todos los maleantes con su prenda, las mujeres que estén bien sueltas, yao. Llevo los discos con mis amigas, todas bien sexy, todas bien finas, no queremos un hombre que sea un charro y está pelado, andamos buscando un papi bien acicalado, bling, bling, tenga, soy yo la prenda, que estoy perfumado y no coma mierda, que se divierta y me ponga suelta, que llegue a los discos y no se me pierda. Mi dinero es bien, pantalla bien, licencia bien, reloj calquiel, cadena bien, mi bota bien, majones bien, y ajones que es pa' la disco, yo me dirijo hoy, esta noche yo insisto que mis quillas se van a ranquear, donde queda que vayamos la famosa monta al monta al, conmigo ellos tienen que mamar. El reggaetón de la guillaera, no mata el corillo pa' que enciendan, te canto los machos con su prenda, las mujeres también sueltas. Yo, es el reggaetón de la guillaera, llámate al corillo pa' que enciendan, todos los maldientes con su prenda, las mujeres que estén bien sueltas. Ven para acá, yo voy pa' allá, no te guille que conmigo tú vas a bailar, lo sentirás, solo tú me tocarás, cuando comiences la música y tú me rotarás. Mira quien llegó, las mujeres esquivadas al ritmo de reggaetón, mira la que hay, el pari en la guillaera, sigue, ponte bien fly. Choro, choro. Choro, choro. Choro, choro. Hey. Y ven. Yau, yau. Viva. Muévete, tócame. Muévete, muévete otra vez. Viva. ¿Cómo ves, gal? Dime, ¿cómo es? Viva. Maracá. Yo voy pa' allá, no te guille que conmigo tú vas a bailar, lo sentirás, solo tú me tocarás, cuando comiences la música y tú me froncarás. Muévela, tócalá, pégala y díseala, muévela, sóbala, baila y traqueteala, perreala, yaqueala, sometea y yaqueala. Tra, 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 en la disco, baby. Tra, 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 ey, ey. Tra, 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 en la pista. Tra, 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 bébete. Tra, 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 ey, ey.